Hola que tal amigos de lo que la gente pregunta, volvemos a conversar con el doctor Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, penalista, también fue juez en ejercicio en Venezuela, juez de control 25 y uno de sus casos fue el famoso Puente Yaguno, los pistoleros de Puente Yaguno que dispararon en abril del año 2002. Y yo en el programa anterior dejaba la inquietud de esta conversación porque la historia que contó el chavismo responsabiliza a Iván Simonovic, a Lázaro Forero y a los policías metropolitanos como los únicos responsables de lo que ocurrió aquel 12 de abril, pero eso no era la historia que manejaba el doctor Alejandro Rebolledo a propósito del pedido fiscal en aquella oportunidad. Gracias Alejandro por estar con nosotros. ¿Cuál era la historia que manejaba? Porque yo no recuerdo que siendo juez de la causa Alejandro Rebolledo se fuera contra Iván Simonovic, sino más bien contra Richard Peñaver y compañía. Bueno, fíjate, por primera vez voy te voy a decir varias cosas aquí. Mira, eso fue uno de los casos donde yo de verdad hubiera querido que funcionara la autonomía de los poderes. Yo me acuerdo que yo quería tener la orden de aprehensión o confirmar, ratificar la orden de aprehensión con los pistoleros de Puente Yaguno y también con los que estaban disparando del otro lado. Yo siempre le dije en conversaciones, tanto a los expertos como a los fiscales, como a la defensa, mira, este es un tema de hacer justicia, este es un tema ni de un lado ni de otro. Aquí que el que disparó de un lado y de otro todos deben estar detenidos y que se investigue. Bueno, lamentablemente esto se politizó de tal manera que no se pudo concretar muchas cosas. Yo recuerdo que fui a unas declaraciones precisamente en Globovisión con Nitu cuando me iban a quitar el expediente y eso me hizo que me suspendieran cuatro meses. Después volvimos y cuando volvimos, volvimos con el caso Gobella, esas cosas del destino de la vida. Pero ahí lo que quería hacer, yo me acuerdo que nosotros, mira, hasta los fines de semana, yo estaba en el tribunal con expertos en balística que los invitaba para que me ayudaran a estudiar lo de la trayectoria balística, de cómo desde Puente Yaguno podía llegar ese proyectil tan lejos o tan cerca para los estándares de comparación. Por supuesto que a mí no me tocaba el tema de la investigación que le tocaba a la Fiscalía, pero me tocaba decidir. Yo quería estar muy claro sobre todo la parte técnica como era. Yo recuerdo, bueno, que el comisario Simonovi, mira, el comisario Simonovi, en el año 2001 nosotros hicimos el primer congreso, el primer encuentro nacional sobre seguridad ciudadana, donde los ponentes fueron el fiscal general de la República, César Rodríguez, el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, Iván Simonovi, y nosotros dijimos, bueno, la violencia, este tema, viene de manera acelerada hacia Venezuela y la delincuencia organizada va a gobernar en Venezuela. En el año 2001 hicimos eso, tengo un afiche donde estábamos todos nosotros hablando del tema. Me acuerdo, bueno, que le tocó a él dirigir lo que era la gerencia de seguridad, el director de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, y más allá de las direcciones o no, era tratar de que eso se apaciguara en el momento, porque había mucha agresividad de lado y lado. Había mucha agresividad de lado y lado y habían disparos de lado y lado. Yo me acuerdo que eso nos llevó a que fuéramos a la Asamblea Nacional y fuera yo corredactor de la primera ley para el desarme, para decir que no era posible que se marchara armado, sino que se pudiera armar, que se pudiera marchar sin armas, perdón. Entonces, no solo la responsabilidad de que pudieran tener de un lado sino del otro, porque las experticias técnicas pudieran decir quiénes dispararon o no, dónde estaban los proyectiles en los kioscos alrededor, dónde estaban los proyectiles en los edificios alrededor, las personas que lamentablemente fueron heridos y lesionadas. Hubo unos pistoleros, unos francotiradores. Esos francotiradores fueron detenidos y liberados, ¿no? Bueno, es que en ese momento, fíjate, en ese momento de la investigación... Claro, no en la causa que manejó Alejandro Rebolledo, pero constaba que habían sido detenidos el 12 de abril y liberados. Por eso te digo, pero sigue el tema como esa sombra, ¿no? De quiénes eran esas personas que pudieran tener acceso a esas armas, quiénes eran esas personas quienes podían tener acceso a todos esos edificios, haber llegado a esa zona. Bueno, te digo, Seicente, cuando la política entra a la casa de la justicia, ahí había desfavorido. Entonces, es un cuento viejísimo. Ok. El abogado, Michael Moreno, era el defensor de Richard Peñañabar y compañía, ¿no? Posteriormente termina siendo juez. Y termina siendo el juez que detiene a Iván Simonovic y al final de cuentas, acusándolo del 11 de abril. Desde el estricto manejo del derecho, como una parte que había sido involucrada, que estaba involucrada con una tesis, la tesis de yo defiendo a los pistoleros, pues puedes ser el juez de quien termina siendo acusado. Eso no existe. Claro, hay una situación que, bueno, has tenido que inhibirte para no conocer, pues para no conocer de la causa. ¿Cómo la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia convalida eso? O sea, hablemos estrictamente del manejo del derecho. ¿Cómo puede convalidarlo? Bueno, pero yo me acuerdo, fíjate, que la sala penal me ordenó a mí que me desprendiera del expediente. Me acuerdo que la sala penal me dijo... ¿Por qué? ¿Qué hizo Alejandro Rebollado? No, bueno, cuando... ¿Por qué no hizo? Eso me llevó a ir a los medios. Cuando la sala penal dice, me da instrucciones que se desprende el expediente porque van a erradicar la causa en el Estado de Aragua. Ahí es donde vienen todas esas detenciones, estas órdenes de aprehensión posteriores. Por eso te digo que es el tema cuando la política empieza, se empiezan a lo mejor a recibir llamadas, a recibir órdenes. Ellos sabían que conmigo no podían hacerlo. ¿Por qué lo llamaron? A mí jamás. Alejandro Rebollado tiene no sé cuántas amenazas de muerte, no sé cuántos atentados en contra. Ahora, es por eso. A mí jamás. O sea, Vicente, me llamaron. Jamás. Porque es que sabían que... Mira, hay un cuento famoso que le dice a un juez, tiene un mafioso preso, y le dice, ¿qué es la mafia? Entonces el mafioso le dice, bueno, le voy a explicar, hay tres procuradores que quieren ser jueces. Uno es muy inteligente, el otro tiene el apoyo de los partidos políticos, y el otro es un imbécil. Quien va a ser juez, va a ser el imbécil. Eso es la mafia. ¿Quién ha amenazado a Alejandro Rebollado y por qué? Bueno, yo he tenido denuncias por amenaza de muerte, atentados hemos tenido durante toda esa época, denuncias, igualmente por declaraciones en los medios de comunicación. ¿Qué callos ha pisado Alejandro Rebollado? En mi oficina, chicos, se metieron dos veces y me robaron todas las computadoras. ¿Quién callos ha pisado Alejandro Rebollado? No, yo creo que... El callo del narcotráfico, porque Alejandro Rebollado trabaja mucho con lo que es el lavado del dinero. En el programa anterior nos hablaba de la mafia, cómo la mafia está incrustada en el poder. Yo creo que ellos saben que nosotros sabemos un poquito del tema, ¿no? Sabemos un poquito del tema. Yo he dicho que en Venezuela no existe ningún cartel de los soles, ¿no? En Venezuela, porque para que existe un cartel deben existir cuatro estructuras. Primero debe haber el cultivo, después debe haber el refinamiento de esa droga, después debe haber el contrabando o la distribución de ahí, de cuarto el lavado de dinero. En Venezuela lo que existen son franquicias para proteger las rutas del narcotráfico. Y esas franquicias se pelean entre militares para que ellos puedan controlar esas rutas, ¿no? O sea, ¿los militares manejan el tráfico de droga en Venezuela? Han sido detenidos, han sido detenidos, involucrados, inclusive en la lista OFAC han sido involucrados militares que han estado en eso. Este señor Wally Macle ha hecho unas declaraciones contundentes. Cuando yo dije que el tema de Wally Macle, que por qué le bajaban el volumen al tema de Wally Macle, por qué esas personas que él señalaba ni siquiera han sido investigadas, ¿no? Indiferentemente que ese personaje hiciera esas declaraciones, bueno, hay cosas que nunca se pueden borrar, que es el dinero. Yo he dicho que en Venezuela, o sea, Vicente, para bajar los índices de criminalidad, la corrupción en la legitimación de capitales y el tráfico de drogas, y el tema incluso de la violencia en las cárceles, no hace falta echar un tiro. Este es un tema de inteligencia financiera. ¿Cómo funciona el lavado de dinero en Venezuela? Bueno, precisamente, bueno, Cadivi, mira, él... ¿Cómo se lavaba dinero a través de Cadivi? Mira, bueno, cuando existía Cadivi, fíjate, el ministro Giordani dijo que a través de esa forma se perdieron, hay 25 millones de dólares, 25 mil millones de dólares que no se sabe dónde están, dijo Giordani en declaraciones. ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer el canal de Panamá? 5 mil millones de dólares. Se robaron cinco veces el canal de Panamá. Entonces, cuando tú dices eso, entonces, bueno, eres un traidor a la patria, eres una persona incómoda. Pero, ¿cómo es posible que nosotros nos podamos quedar callados los venezolanos y nosotros para salir de Venezuela tengamos que mendigar unos dólares cuando nos los quieren dar? Ahora el proceso se puso peor. Porque si tienes dos boletos... O sea, las cuestiones se han ido complicando más para los venezolanos. Pero, ¿cómo opera el lavado de dinero? A nivel de poder y a nivel de práctica. Bueno, fíjate, por otro ejemplo, en el tema Cadivi que se hacía, había una doble facturación. Personas que de repente iban a traer una mercancía, esa mercancía nunca llegó a Venezuela, traían chatarra, esos contenedores llenos de chatarra, o decía que iban a traer algún químico importante para que se resolviera alguna sustancia por hacer algo en Venezuela y traían agua. Todo ese dinero se lavaba en el exterior porque cuando liquidaban los dólares, llegaba al exterior. Por eso hablamos del libro La Doble Moral. Mira, en países de Panamá, en Portugal, en Estados Unidos, en Andorra, en Suiza, hay cualquier cantidad de dinero producto de esas actividades ilícitas. Pero, ¿cómo se puede repatriar a Venezuela con una asistencia ilegal mutua? Por eso nosotros decimos, si no hay autonomía de poder es imposible. Todo ese dinero que se ha llevado... ¿Hay interés en que haya autonomía de poder cuando las mafias incrustan el poder? Yo creo que una visión de Estado, más de gobierno, de llevar que Venezuela debe tener la autonomía de quienes han cometido ilícitos y ese dinero se ha repatriado. Yo siempre tengo esperanza, José Vicente, porque yo me acuerdo que el tema Pinochet, Pinochet tenía 150 cuentas en el Banco Rips. Y en un momento determinado, Pinochet fue sancionado. Con un juez, Baltasar Garzón, que hizo lo que después, lamentablemente, porque la delincuencia organizada tiene tantos tentáculos, que hizo posible que hasta sacaran a Baltasar Garzón del poder judicial. No es fácil. Por eso te digo, son mafias, son organizaciones de poder. Son, bueno, mira, por hablarte de las mafias en el mundo, lo que hizo los carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, todos estos carteles que han ido surgiendo en el mundo son muy poderosos. ¿Qué tan fuerte es el narcolavado en Venezuela hoy en día? Es muy fuerte. Naciones Unidas ha dicho que más del 60% de la cocaína que se decomisa por vía marítima proviene de Venezuela. Eso no es algo que es una mentira o se oculte para nadie. Esos son declaraciones y informes anuales, ¿no? Que se dice. ¿Por qué? Porque cuando decomisan esa droga, esa droga tiene unos símbolos, y esos símbolos a las veces se dicen de dónde provienen. Cuando detienen a una persona con un cargamento importante de cocaína, dicen quién los ayudó. Esas declaraciones están en el mundo. ¿Y ese lavado compra jueces? ¿Ese lavado compra fiscales? ¿Ese lavado compra ministro? Compra toda una estructura que hace posible que ellos avancen para seguir comiendo sus delitos. Mira, hay un señor que se llama Roberto Sabiano, de un libro que se llama 000, que es su último libro. Roberto Sabiano dice que la empresa que mayor dio dividendos en el mundo el año pasado fue Apple. Tú invertías 1,000 dólares y ganabas 600 dólares por cada 1,000 dólares. Roberto Sabiano dice que si inviertes 1,000 dólares en cocaína, te ganas 180,000 dólares. Y dice, la cocaína gobierna el mundo. Es un negocio muy poderoso, Vicente. 2,000 dólares puede costar un kilo de cocaína en Venezuela, pero 70,000 euros cuestan en París. Es decir, todo lo que se hace para que esa droga llegue allá, los negocios y todo lo que se maneja, hay grandes redes que manejan el narcotráfico. Y esa gente después se convierte en patrono y genera empresas, y esas empresas generan trabajo, y hasta suena hasta buena gente con sus trabajadores. Y al final terminan protegiéndose e incluso tienen prestigio social. Y si esa es la realidad, ¿cómo se desmonta? Porque cuando digan, fulanito de tal está metido en el narcotráfico, más de uno va a decir, ¿pero cómo va a ser? Si fulanito de tal me ayudó a comprar yo una vivienda, y le pagó las medicinas a mi mamá, y me dio tal para el estudio de mi hijo. Y entonces, la propia sociedad tiende a protegerlo. Sí, y en Venezuela yo he dicho que el grave problema es la corrupción, más allá que el tráfico de drogas. Porque la corrupción hace posible todo eso. Si tú dices en un ministerio, oye, ¿quién en este ministerio me puede ayudar a sacar esto inmediatamente y yo le doy algo? Bueno, inmediatamente te presentan cuatro o cinco personas que te pueden ayudar. Y a veces tú dices, oye, presentame un traficante de drogas. No es fácil que te lo presenten de la noche a la mañana. El grave problema que tenemos en Venezuela es la corrupción, y en la medida que la inflación va cerca del 70%, que los sueldos se te convierten en humo cuando lo tienes en tu bolsillo. Es decir, el venezolano vive, todos vivimos en el mercado negro, cada quien vive en un negocito, todo el mundo vive en un rebusque, porque a nadie le alcanza para cumplir los compromisos de su familia y los compromisos que pueda tener en virtud de cómo va surgiendo el camino. ¿Qué no se inventa el venezolano para cumplir con los objetivos de diciembre? Me queda menos de cinco minutos. Prevención y control de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo es el título del último libro de Alejandro Rebolledo. ¿Cómo legitiman capitales y financia al terrorismo la mafia en Venezuela? Bueno, fíjate, lo dijimos al principio, el tema del contrabando es una situación bien grave y lamentable que lo vemos con los buhoneros. El gobierno ha tomado unas medidas con los alimentos, digamos, de la cesta básica. Sí, pero si se amotinaron los colectivos y eso significó la destitución del ministro, los buhoneros son mucho más que los colectivos. Los buhoneros le dicen usted no va a vender harina, pan, no va a vender más aceite, se amotinan los buhoneros y cae maduro. Bueno, imagínate tú, y llegando a diciembre, el tema, el tema del contrabando, el tema de los estafas y fraudes, bueno, imagínate qué nefasto fue la ley de ilícitos cambiarios, que nadie podía hablar de cómo cambiar un dólar. Imagínate tú eso, o sea, que con un extranjero llegaba al aeropuerto y que en el mundo tú pagas en dólares una carrera del aeropuerto a tu hotel, que tendía todos esos tentáculos que mil personas, miles de personas estafadas, nosotros en el ejercicio de la profesión, en nuestra oficina encontramos personas que no se atrevían a denunciar porque si denunciaban también cometían ilícitos y el otro sabía que no podía denunciarlo, bueno, estafaron a mil personas, estafas, fraudes, tráfico de drogas, tráfico de armas, todo lo que fue, lo que ha sido el mercado negro que tiene que ver con el tema de las divisas, con el tema de la falsificación de medicamentos, todo, mira, lamentablemente, por eso yo digo, la delincuencia organizada está gobernando en Venezuela, ¿a qué nivel gobierna? Porque Alejandro Rebobiedo dijo, la delincuencia organizada gobierna en Venezuela y metió el frenazo, bueno, Nicolás Maduro no, o sea, no, no, ¿a qué nivel gobierna la delincuencia organizada? Lo que te refiero, mira, esto te lo dije, porque una vez al presidente Zapatero, un alto funcionario, le dijo, presidente, cuando usted dé una orden en España y no se cumpla, se dará cuenta que las mafias rusas están gobernando en España, te lo digo, porque a lo mejor partimos de la buena fe del gobernante, ¿no? partimos de la buena fe que quiere llevarla a su pueblo a lo mejor, la mayor suma de felicidad posible, pero cuando estás rodeado y de repente quieres tomar decisiones y das órdenes y das órdenes y las órdenes no se cumplen y hay un mercado de que para que se autorice algo tienes que una persona decidir lo que no es la que tú has ordenado, ¿cuántas cosas le pasaron a este presidente y a otros en el mundo? En los presidentes, esas redes se tejen de tal manera, José Vicente, que están de manos atadas. A veces están de manos atadas, pero cuando ocurre el ejemplo, y me quedan dos minutos, quiero cerrar con esto, cuando ocurre el ejemplo que mencionábamos en el programa anterior del enfrentamiento entre colectivos y seis CPC y el que termina sacrificado es el seis CPC, uno tiende a preguntarse, ¿esto ocurre a espaldas del poder o esto ocurre por instrucciones del poder? Y me refiero al máximo poder. Mira, José Vicente, toda la historia de lo que ha pasado, lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado con los talibanes, lo que ha pasado con todos esos gestos, han armado estos gestos para que combatan en un momento determinado situaciones. El gran problema es que se convirtieron en monstruos para desarmarlos y después se fueron contra ellos mismos. Por eso hablamos de la autonomía de los poderes. Tú no puedes darle licencia a alguien para que cometa hechos y después tratar de subestimarlos. Este es el grave problema y vamos al principio, que es el tema de la autonomía. Si tú no logras que podamos volver a Venezuela con la autonomía y ser severo con sanciones como lo establece la Constitución, simplemente tendrás esto. Me queda un minuto. ¿Cómo se rescata la autonomía con los pies en la tierra de forma práctica y válida? Hay que sentarse a conversar en Venezuela para elegir las nuevas autoridades. Nos guste o no les guste. Estados Unidos e Irán se sentaron. Increíble. Increíble, pero se sentaron. Están conversando. Irán ya está diciendo que en cualquier momento cesan sus sanciones en el tema de Estados Unidos. Aquí en Venezuela hay que sentarse, taparse la nariz y buscar autonomía de los poderes, tanto del Consejo Nacional Electoral, tanto del Tribunal Supremo de Justicia, como el Fiscal General de la República. Si no hay autonomía. Si no hay autonomía, vamos para un fracaso mayor. Mayor de lo que estamos. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, abogado penalista, ex juez penal de Venezuela, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos, por haber estado hoy presentes.